Y ahora es Si eres pobre te guía la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene el dinero de sobra Por costales te pagan al mes Todos me dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Y ahora vengo con el signo de peso Lo persigue con riesgo cabacho Pero hoy no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa como un mineral El recibe ordenes desde arriba Y las contorno del hogar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no me teme a nada En los torres se pase tranquilo Por Tijuana, por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas de Bala Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda ripando el pejejo Con las reyes o con el patrón